Chubasquero, no cometas el error de no llevar un chubasquero y asegúrate de que tus botas sean impermeables, esto es muy importante. Te aseguro que no quieres andar mojado el resto del camino, así que revisa bien tu mochila. Si te gusta la aventura y estás pensando en hacer el camino de Santiago en invierno, quédate para ver los 5 peores errores que puedes cometer y que no quieres cometer, te lo prometo. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te daré el truco definitivo y que cualquier peregrino necesita para disfrutar de la experiencia al máximo. Punto número 1. No eres una oveja, así que evita la ropa de lana a toda costa. Parece una obviedad, pero no serías el primer peregrino que veo chorreando a media tapa con un abrigo de lana muy bonito, pero empapado. Es importante ir bien abrigado, pero sobre todo y lo más importante es ir seco. Tienes que llevar contigo ropa que sea impermeable. El calzado, el abrigo, los guantes, el gorro, la mochila, los pantalones, todo. Punto número 2. No tienes que pasar frío ni tampoco calor. Pero a ver, ¿no me acabas de decir que tengo que abrigarme? Sí, claro, tienes que abrigarte mucho, pero tan importante es no pasar frío como no pasar calor. ¿Cuántas veces has terminado moqueando o resfriado en invierno por andar quitando y poniéndote el abrigo cada 2x3? El truco definitivo para mantener una buena temperatura corporal es vestirse como una cebolla, a capas. ¿Y eso qué significa? Pues que en lugar de llevar una prenda demasiado gruesa y demasiado caliente, es mejor llevar 2 o 3 prendas menos calientes y menos gruesas. Eso te permitirá ir quitándote capas fácilmente cuando empieces a sentir calor al andar y volver a ponértelas cuando tengas frío. Esto también sirve para los calcetines. Además, lo ideal es que las capas sean prendas térmicas y transpirables. En mi caso, suelo llevar una camiseta térmica, un cortavientos y un forro polar. Este tipo de ropa es ideal porque nos ayudará a regular nuestra temperatura y evitar el sudor, que a bajas temperaturas puede convertirse en nuestro peor enemigo y puede provocarnos algún que otro catarro. Y además, este tipo de prendas son muy ligeras, lo cual nos lleva al punto número 3. No te vuelvas loco cargando tu mochila con cosas que no sean imprescindibles. En otro vídeo ya vimos qué cosas tenías que llevar en tu mochila sí o sí. Y también hemos visto que hay algunos elementos que son muy importantes y que tienes que tener en cuenta para preparar bien tu aventura en el camino. Pero también es importante que prestes atención al peso que llevarás en la espalda. Si eliges un buen equipo, te bastará con una mochila de 35 o 40 litros, lo normal. Lo más importante es que te resulte cómoda, que tenga un buen respaldo y que tu mochila reparta el peso adecuadamente por toda la espalda, los hombros y la cintura. Ah, y que sea impermeable sobre todo. Mi consejo es que lleves contigo un solo cortavientos, un solo forro polar y al menos dos o tres camisetas térmicas de repuesto. Así te aseguras que la ropa que va pegada al cuerpo esté siempre seca, que ya hemos visto que eso es súper importante. Y de paso te ahorras algo de espacio en la mochila y calcetines. Tienes que llevar muchos calcetines, te lo recomiendo. También te aconsejo que si te está gustando este vídeo y te está quedando claro qué errores no debes cometer, te suscribas a nuestro canal y no te pierdas ningún vídeo en el que te contamos consejos, guías y curiosidades para que salgas súper preparado a la hora de hacer el camino. Seguimos. Vamos al siguiente punto que debes evitar y este es de los muy importantes. Punto número 4. Cualquier peregrino experimentado te diría que a la montaña no se va solo, y menos en invierno. Y al camino, tampoco. Mi recomendación es que evites aventurarte tú solo, al menos en invierno y si no tienes demasiada experiencia, para evitar posibles contratiempos. Las rutas están poco transitadas durante esta época del año, así que si necesitas ayuda de algún tipo, es poco probable que te cruces con otro peregrino que te pueda echar una mano. Hacer el camino de Santiago en invierno no es peligroso, pero sí que tenemos que tener en cuenta que las condiciones del clima son algo inestables, y que eso puede traernos algún imprevisto. En cualquier caso, si el frío no te frena y estás súper convencido o convencida de lanzarte tú solo a la aventura, lo ideal es contar con los servicios de una agencia especializada, como la nuestra, para que puedas disfrutar de la experiencia al máximo y, sobre todo, puedas hacerlo con seguridad, que es lo más importante. El quinto error que no debes cometer es a la hora de elegir bien tu ruta. Yo siempre recomiendo a los peregrinos que elijan una ruta que se adapte a sus capacidades físicas, que tengan en cuenta el recorrido de las etapas y que busquen una experiencia en la que puedan disfrutar a tope. Este consejo se vuelve casi casi una advertencia si quieres hacer el camino en invierno, ya que algunas rutas son muy poco transitables o directamente intransitables a causa de la nieve, y lo ideal es que escojas una ruta que no tenga demasiada altura ni demasiado desnivel. Te he dicho que si te quedabas hasta el final del vídeo te iba a dar el consejo definitivo para disfrutar al máximo de tu experiencia en el camino. Decidas hacerlo en invierno o en cualquier época del año. Confía en los lugareños. Confía en los vecinos y en las personas del lugar. Ellos viven allí durante todo el año y conocen mejor que nadie las rutas, los senderos y el clima. Y si te dicen que con este tiempo es mejor no empezar a andar, no lo hagas. Al descaso, ellos podrán aconsejarte sobre qué camino debes tomar, sobre qué precauciones debes tener en cuenta o sobre dónde puedes comer mejor. Si todavía no tenéis claro si es mejor hacer el camino en verano o en invierno, en este vídeo te cuento cuál es mi opinión. Nos vemos ahora.